No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé Lo dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que sé Todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí Buscándolo de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted lo ha visto, dígale Que yo siempre lo adoré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto Pero yo desee Dígale también Que solo junto a él yo puedo respirar Que no hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy sola aquí No sé a dónde fue Ay por favor Dígame usted Fueron tantos los momentos que lo amé Que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche lo abrazaba junto a mí Lo cubría de besos entre mil caricias Lo llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Buscándolo de nuevo ya no está, se fue Ay tal vez usted lo ha visto, dígale Que yo siempre lo adoré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto Que no hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy sola aquí No sé a dónde fue Ay por favor Dígame usted Música Música Música